¿Qué es la Casa de la Juventud? Hace ya dos años, el pasado 10 de julio precisamente, que abríamos las puertas por primera vez de esta Casa de la Juventud, de este proyecto y comenzábamos a andar. No voy a decir que ha sido fácil, pero tampoco es cierto que haya sido bastante difícil. Hemos estado trabajando mano a mano con todos los colectivos sociales para que esta Casa de la Juventud, de la Villa de la Rotaba, sea una casa de todos los jóvenes. Y seguimos insistiendo en ello, ¿cierto? Y los datos, pues lo vienen a decir todos los jóvenes de nuestro municipio. Se puede decir que ya conocen esta Casa de la Juventud, que han usado la Casa de la Juventud. Y que forman parte de ella en su vida, en sus talleres y en todo lo demás. Además, seguimos trabajando para que todos los jóvenes del municipio, de todas las zonas... Todos sabemos que la Rotaba es un municipio bastante amplio, donde llega, pues, como todos sabemos, desde el mar hasta la cumbre. Y intentamos en eso, pues, que todos los jóvenes, tanto de la zona alta, quizás de los extremos, vengan aquí a la Casa de usarla de distintas formas. El pasado jueves, día 10, que era el día que cumplíamos el aniversario, empezamos, pues, la primera de las dos jornadas con las que celebramos nuestro... El segundo aniversario aquí en la Casa de la Juventud, donde planteamos, pues, distintos talleres, distintos concursos. Y también, pues, acabar con una proyección de una película y un concierto con jóvenes de nuestro municipio y también, pues, de otros llegados desde otros municipios. Grupos que están empezando, que se quieren, pues, divertir con esto de la música y ellos, además, quieren formar parte de ello. Por eso es bueno que vengan de otros municipios a esta Casa de la Juventud a participar y que formen parte de ella también. No queremos cerrar la Casa de la Juventud de la Orotava, solo los jóvenes de la Orotava, porque sería zurdo. Además que ya los tres ayuntamientos, tanto Puerto de la Cruz, Ralejo y Orotava, junto con el Cabildo Insular de Tenerife, estamos trabajando en un proyecto comarcal donde realizamos a lo largo del año y en las tres casas de los tres municipios distintas actividades. Sobre el aniversario que este año celebramos, este segundo aniversario, decirles que estuvimos bastante contentos por la participación de todos los jóvenes de forma activa, planteamos talleres de maquillaje, un taller de risoterapia con Ana Gámez, hicimos proyecciones de películas, los conciertos, como ya dije, y también los torneos que no pueden faltar y que en nuestro aniversario se están haciendo bastante asiduos, como viene a ser el torneo de tenis de mesa, que la verdad que creo que estamos haciendo un poquito de afición al tenis de mesa y el torneo de Play Station, que también fue con muy buena participación. En estos dos años que lleva de vida la Casa de la Juventud y en especial en este último año, hemos impartido diversos talleres y vamos a decir que de todo tipo, intentamos trabajar lo que es educar en valores, trabajar el ocio y también pues trabajar la participación. ¿De qué forma? Pues que sean los jóvenes los que nos soliciten el taller y ya me acuerdo que cuando fue la rueda de prensa donde presentamos la programación para este año 2014, en la Casa de la Juventud hablábamos del taller de Capoeira que fue solicitado por jóvenes de aquí y que ellos mismos se comprometieron a llenar ese taller y la verdad que fue un éxito. Gracias a ello, bueno, en el pasado mes de junio en el Orotava Calle Gea también los participantes del taller de Capoeira tuvieron su hueco en esta actividad. Estamos hablando que alrededor, en el último año de todos estos talleres han participado más de 500 jóvenes de forma activa. Damos talleres de todo tipo y también de distinta duración, cierto que es como por ejemplo el taller de Capoeira, taller de Modern Dance, han sido talleres que han sido más espaciados en el tiempo durando tres semanas e incluso otros que han durado menos. También en esta casa como siempre hemos defendido es un lugar para todo. Le hemos hablado un poquito del ocio, un poquito de la formación y también hemos hecho concursos. Este año, después de 21 años de concurso como venía a ser el maratón fotográfico, le cambiamos la forma de realizarlo buscando que fuera un poquito más divertido y la verdad que nos encontramos muy satisfechos con ello. Tanto es así que la participación ha sido la más alta de los últimos años con más de 100 participantes y esperamos que de cara al próximo año seguir esta sintonía porque además los participantes se mostraron bastante contentos. Y como nota, sí quiero resaltar pues el taller de Relato Hiperbreve, que este año fue la edición número 16, donde también hubieron más de 200 relatos hiperbreves, gracias a todos los participantes. La verdad que fue una satisfacción ver el alto grado de participación y también ayudó a ello pues que en la Casa de la Juventud, que siempre hemos defendido, que esto es una casa para los jóvenes, no nos cerramos. ¿Y a qué me refiero con ello? Pues por poner un ejemplo, acabo de nombrar el taller de Maratón Fotográfico y el taller de... perdón, el concurso del Maratón Fotográfico y el concurso de Relato Hiperbreve. Hemos hecho categorías para mayores de 35 años, para que esa gente que ya digamos que ha dejado de ser joven pueda participar también en los concursos que realiza Juventud y así dejarlo abierto a toda la población. Cierto es que siempre pues la edad que comprende la juventud entre los 14 y los 35 años siempre tiene el grado más alto de participación. Bueno, con respecto a los encuentros que estamos haciendo a nivel Valle, sin resaltar la importancia que están teniendo estos espacios. Y cuando me refiero a eso es porque es el espacio que tienen los jóvenes para venir a convivir, para venir a intercambiar sensaciones, experiencias y demás. Además que puesto que después de esos tres encuentros que hicimos por las distintas casas nos fuimos un fin de semana de acampada hacia La Esperanza, donde allí trabajamos. Y precisamente en esta sala fue donde se proyectó un trabajo, un vídeo, que realizaron los técnicos de Juventud de las tres casas, donde se proyectó un vídeo de ese trabajo realizado y que próximamente se verá en redes sociales. Y que la verdad que ha sido bastante interesante ver la sensación con la que salen los jóvenes. Y sobre todo ver la importancia que tiene la Casa de la Juventud en ello. Estamos también en la Casa de la Juventud, como decía antes, no la cerramos solo a los jóvenes. Y para eso también hicimos, junto con el Área de Bienestar Social, un encuentro intergeneracional con más de 150 participantes de todo el municipio, donde pasábamos unas tardes bastante amenas con nuestros mayores. Y pues los mayores aprendían de los jóvenes y los jóvenes de los mayores, además, que yo creo que fue bastante interesante. Y está en proyecto, pues, como no, este año 2014 también volver a realizarlo, porque creemos que es bueno que también los jóvenes se empapen de esa cultura de nuestros mayores y de esas cosas que quizás estamos perdiendo y que en este lugar que tenemos sea el idóneo para intercambiar esas sensaciones, al igual que también, porque decir que los jóvenes fuimos a los centros de mayores del municipio para también poder saber lo que ellos trabajan, vamos a decir, en su casa, en su casa de la tercera juventud. Esta casa, nosotros desde el principio, el grupo de gobierno, y ha sido nuestra principal preocupación que no solo sea un espacio de ocio, sino que sea un espacio donde trabajemos la cultura. Para eso hemos tenido aquí distintas exposiciones, distintos conciertos, hemos trabajado la formación, de ahí también debo agradecer a distintas áreas del ayuntamiento, distintos compañeros que han usado la Casa de la Juventud para impartir cursos de formación, como han venido a ser, pues, el curso de socorrista, de monitor deportivo, etcétera. También la Concejalía de Drogodependencia, como ven, pues, también ha hecho uso de esta casa con taller de DJ, colaboramos conjuntamente con la Rotava Callejea, y donde, pues, en general, todo el grupo de gobierno estamos convencidos de que esto es un proyecto que interesa, que interesa que los jóvenes le saquen el mayor provecho posible y que vean aquí su espacio, porque si solo tuviéramos una casa para divertirnos, no le estaríamos dando el uso que quizá merece esta casa, merece estas instalaciones. Además, todo tiene su espacio en esta casa, estamos hablando que hay una zona de ocio, pero igual que tenemos una zona donde hay exposiciones, conciertos, tenemos otra zona más deportiva, donde hemos impartido, pues, por ejemplo, el taller de Modern Dance, el taller de Caboira, como ya dije antes, que viene a ser el gimnasio de la Casa de la Juventud. Estamos hablando, pues, que a lo largo de estos dos años de andadura, podemos, no, estamos sobre las 8.000 visitas a esta Casa de la Juventud. Tenemos la Mediateca, que es, sin duda alguna, la sala más usada de la Casa, con más de 50 visitas diarias. Contamos con seis ordenadores ahí, donde los jóvenes vienen a estudiar, vienen a hacer sus trabajos y también, pues, a echar un rato por las redes sociales e internet. Y también, pues, decirles que precisamente este espacio donde nos encontramos, cuando no tiene uso como sala de exposiciones, cuando no tiene uso como sala de conciertos, es una sala de estudio. Colocamos mesas aquí y cuando, y todos los jóvenes, pues, que quieran venir a estudiar, con la facilidad que tenemos los ordenadores muy cerca, con una capacidad de unos 60 jóvenes, aunque en toda la casa contamos con capacidad para 80. Yo sobre la Casa de la Juventud, un poco más que decirles, les voy a dar paso, pues, con nuestro alcalde, con don Francisco Linares. Sí agradecer una vez más a los medios presentes, pues, estar aquí y seguir invitando a todos los jóvenes de nuestro municipio, no solo de nuestro municipio, sino también de fuera, que se acerquen a la Casa de la Juventud, aunque sí nos consta, y los datos, pues, nos lo aclaran, que cada vez más nuestros jóvenes conocen esta casa y han estado, como mínimo, una vez en ella. Y es sorprendente cuando vas a un instituto, estás en una clase y preguntas, ¿quién conoce la Casa de la Juventud? Y todos te levantan la mano. ¿Y quién ha estado en la Casa de la Juventud? Porque conocerla conocemos todos, pero lo que nos importa es que estén, que vengan y que la usen. Y también se puede decir que en un 90% todos los jóvenes levantan la mano. Y eso quiere decir, pues, bueno, que esta Casa de la Juventud la está conociendo, que está teniendo el uso que queremos, aunque no vamos, como ya dije antes, no nos vamos a cansar porque queremos ir a más y que, por supuesto, que es su espacio. Muchas gracias a todos y les dejo con Francisco. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Bueno, pues, como ven, nos han hecho una descripción, me parece que bastante aproximada, de una casa que tiene vida. Y eso creo que es la mejor inversión que nadie puede hacer. Cuando se abrió hace, pues, muy poco tiempo, porque para que en 24 meses se haya hecho tantas cosas, me parece que es un éxito compartido por todas y por todos. Ya solamente en estos dos años, pues, se ha rentabilizado la inversión, la inversión importante que se hizo tanto en el solar en el cual estamos, como en la casa en sí, que estamos hablando, pues, de un millón y medio de euros aproximadamente. Las cosas se hacen, pero las cosas cuando se hacen y tienen uso, pues, me parece que nos tenemos que sentir felices. En este caso, yo creo que en 24 meses podemos estar hablando de una casa de la juventud consolidada y usada. Son dos objetivos que se plantearon desde el principio. Como todo, pues, al principio cuesta, porque, bueno, no había hábito, no había, digamos, ese uso y costumbre de que los jóvenes tengan un punto de encuentro en el cual vengan, en el cual hablen y en el cual compartan cosas. Esto, efectivamente, no hemos querido nunca convertirlo exclusivamente en un centro lúdico y en un centro donde se viene a pasarlo bien, que también, sino que hemos querido compartirlo con un centro de formación cultural y, por supuesto, donde el joven, pues, encuestre respuesta a las muchísimas cuestiones que cada día se le pueden plantear. Creo que la casa está siendo muy rentabilizada, muy usada, y yo invito a cualquier persona que cualquier día pase por aquí para que vea que hay muchos jóvenes que entran y salen. Eso es clara señal que se sienten identificados con el uso, con la forma, con la estructura y con los contenidos que en esta casa, pues, se ha ido haciendo también. También es cierto que del uso, de la forma, de las líneas de acción que se plantaron al principio ahora han ido cambiando, como era normal que fuera también. Nos hemos ido adaptando a las peticiones que los propios usuarios tienen y se ha ido dando, se ha ido, sobre todo, pues, ofertando todas aquellas exigencias que muchos jóvenes plantearon desde el principio. Nunca hemos querido que esto sea una casa de la juventud impositiva, sino que todo lo que se haga sea fruto de la participación, del máximo consenso posible y, por supuesto, de aquellas sugerencias que los jóvenes hagan. Nos queda muchísimo camino por andar todavía, pero, desde luego, el peldaño, los poquitos que ya están subidos, creo que se está haciendo de una forma contundente, sólida, compartida, ilusionada y es una inversión que empieza a dar grandes rentabilidades. Estas casas no se hacen para rentar económicamente, se hacen para rentar humanamente, personalmente, culturalmente, educativamente. Es el mejor plazo fijo que cualquier inversión de este tipo puede tener. Una vez la casa abre, la calidad de vida del gran sector de jóvenes, que estamos hablando entre 8.000 y 10.000 jóvenes que pueden haber en un pueblo como este, pues, sufre, tiene un incremento porcentual importante. Todavía siguen habiendo, pues, algunos jóvenes que, bueno, por las causas que sean, pues, no han entrado, no saben, tienen miedo a venir, no saben si esto lo pueden usar, qué usos tiene, horarios. Yo comparto lo que se acaba ahora de aquí, es decir, las cosas no se conocen viéndolas de fuera, las cosas hay que entrarlas, a olfatearlas, a palparlas, a preguntar. Aquí, por suerte, tenemos un gran equipo humano configurado por tres personas que se entrenan en cuerpo y que colaboran de una forma clara, exhaustiva y contundente en que la casa de la juventud funcione bien. Y, por supuesto, se ha hecho un trabajo de colaboración entre distintas concejalías porque nos parece importante que en los tiempos en los que estamos hay que rentabilizar los recursos al 100% y eso es lo que estamos haciendo. Esta es una clara apuesta que se ha hecho. Me consta la corporación en pleno, todos los grupos políticos, porque en esto hemos estado todos juntos para que, bueno, la casa poquito a poco se vaya conociendo y vaya generando confianza. Entonces yo les invito, insisto, en que todos aquellos jóvenes y no tan jóvenes que vengan por aquí, que entren, que conozcan esto, que traigan a sus hijos, a sus nietos, que vean que esto es una casa que, desde luego, desprende dos cosas que en estos tiempos son muy importantes, que es formación y credibilidad. Las plazas no es un buen lugar para ocupar el tiempo libre. Este sí es un buen lugar para que ocupen ese tiempo libre. Es un buen lugar para que estudien, es un buen lugar para que se formen. Esto no solamente es un centro o una casa de la juventud, esto es un centro educativo, formativo y cultural, donde se aporta muchísimas cosas. Y donde ustedes, madres y padres, adultos que nos estén viendo, que nos escuchen, que nos lean, pues sepan que aquí están en buenas manos. Aquí hay orden, aquí hay control. Aquí a sus hijos los pueden dejar con total tranquilidad, porque el ambiente es sano, excelente y lleno de un ambiente de querer hacer cosas. Y cabemos absolutamente todos. Insisto porque, lo suelo hablar siempre, que no es una casa de la juventud para el casco, esto es una casa de la juventud para el municipio, para la villa. Y tenemos todos el mismo derecho a estar aquí, desde el barrio más alto a los barrios que están en la costa. Esto es un centro para ser usado, utilizado, rentabilizado y formado por todos. Por lo tanto, invito también a todos los jóvenes de los barrios todos que vengan, que pregunten y que, por supuesto, colabore con los magníficos proyectos que se vienen haciendo aquí desde hace solamente dos años, solamente 24 meses. Desde luego, les auguramos todos un porvenir extraordinario, pero las casas de la juventud no lo hacen los políticos, ni los empleados siquiera, los hacen los jóvenes. Que son los clientes, los usuarios, los que realmente le dan vida a que las casas de la juventud sean centros en los que se respire, como antes dije, vitalidad, juventud y cultura. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Y con esta invitación que hemos hecho ambos, pues que sientan todos que ojalá, a partir de estos próximos días, pues más usuarios podamos tener, más usos podamos tener. Y el próximo año, en ese tercer año, pues se pueda anunciar que hemos duplicado el número de usuarios con respecto a los que hay ahora. Buenos días y muchas gracias a todas y a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!